...delincuentes y queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Estoy impresionada de ver cómo están masacrando a mi pueblo negro y cómo están masacrando en general a los jóvenes en Colombia. ¡Venos para la deseducación! ¡Es conectado en la puerta de esta corrupción! ¡Venos para la deseducación! ¡Es conectado en la puerta de esta corrupción! Tengo siete años, tengo miedo de ser niño, Tengo miedo de elevar cometas. Tengo miedo de ir al parque. Tengo miedo de crecer. Tengo miedo de ser mujer. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿Qué está pasando en Colombia? Nos está matando. A nuestros líderes y lideresas sociales, a los maestros. Y eso también lo justificamos. Si defiendes tu comunidad, no eres un líder social, eres un guerrillero. Tengo miedo de ser indígena. Tengo miedo de ser negro. Tengo miedo de ser blanco mestizo. Tengo miedo de vestirme de rojo. Tengo miedo de vestirme de azul. Tengo miedo de vestirme de verde. Incluso, tengo miedo de vestirme. Tengo miedo de ser gay, lesbiana, bisexual, transexual o transgénero. La lucha no es contra nosotros mismos. La lucha es contra quienes vulneran nuestros derechos. Esa, esa es nuestra lucha. Tengo miedo de vivir en Cali, en Bogotá, vivir en Medellín, vivir en Villavicencio, vivir en el Cauca, en Nariño. No nos vamos a quedar callados. La fiscalía tendrá que encontrar a quienes cometieron este crimen, a quienes lo ordenaron y los tendrán que judicializar porque no lo vamos a olvidar y no vamos a pasar por alto esta ofensa. Tengo miedo de callar.